Pero quiero escuchar un grito de la gente que quiera que este baile se haga hasta las 5 de la mañana ¡Sí, señor! ¡Ciflino de la banda que esta noche no va a llegar a su casa! ¡Eso, chica! Bueno pues, amigos, vamos a dedicarles un tema a toda la gente que nos acompaña y con este tema quiero darles las gracias a toda la gente que se ha puesto en la playera de la padrinomanía desde que iniciamos el 27 de mayo del año 2011 donde los hermanos Soto, nuestro amigo Lalo, pues nos dio el chance de ser locutor ser el que llevara la batita en este sonido y ya casi 3 años de eso hemos llegado al gusto del público muchas gracias por el apoyo y quiero hacerles llegar que el próximo baile del 30 de mayo es todo un éxito gracias a todos ustedes Señoras y señores, un baile completamente confirmado en el cual se presenta la música de Ramón Rojo Villa, sonido de la changa la música de, sobre todo, Arnulfo Aguilar, sonido cóndor Pedro Perea, sonido de la conga Raúl López, honorámico nuestro amigo Mayín, sonido de Siboney el próximo viernes 30 de mayo vamos a estar celebrando 23 años de sensación Caney y yo voy a estar celebrando 3 años al mando y a la locución de ese sonido bueno pues jóvenes, para no anerogarnos, vámonos sobre la marcha y vamos a llegarles a este tema que se ha vuelto el himno de ese sonido donde quiera que lo ponemos, la gente la baila, la gente la gusta y me acuerdo yo cuando lo sonamos en el peñón de los baños la gente se cagaba de la risa de ese tema y ahora lo piden, lo bailan, lo gozan y es un himno que empieza de esta manera vamos a iniciar con la que comenzara con un juego y después, el mayor éxito de la Padre y la Manía ¡Vamos! ¡Es el historio que utiliza la moneda! ¡Salud! ¡Venga la cumbia! ¡Discos casco se te pida! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Salud! ¡Ahora que baile mi tierra! ¡Ahora que baile mi tierra! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Esa noche con el Padre! ¡Organización Sorriso Chicos Candestas! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Ajá! ¡Ándale para... ¡Ese pedido! ¡Para el Gimis! ¡Para Melody Azul! 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 ¡Venga la cumbia! Estrella, toda la banda de colombia sobre los medios, son para el parque, para el pollo, ese negro es sorda, de montes campanas, para la montaña, de la isla Cuatro, cuarta sección Ejército Teniente, para Máparo de Igüera, vamos, la güera de las palmas, esa noche para el sonido Nubis, y su esposa, la valvola de Canal de San Juan, ese flaco sí señor, Sayajina, ahora viene el de Sayajin, en la salsa, y los pelos parados, güey, salen, ahí está para el seborrejo de los ritos de Zaragoza, Club de Boyas, La Periquita y Simodena, a la banda de Atrizapate y Zaragoza de la Crancita, vamos, ese niño es sordido de los zapatos de Alcá, de Muertos Zapata, Salsa Z, para el Chava, toda la banda, una banda padrino maniaca, suelta, suelta, ese capítulo, eso no hace para, toda la banda de Pachigalde, toda la vivienda de Zapata y el Pachigalde, suelta, ese sabelito del progreso México, todos los sonidos del barrio, la Divinacerra Pires, una banda rifada en los guardias, toda la miguelta de Peluquita, para la Yerza Márquez del Canto, el Afero Capullo, se salió en su orgullo, para el Espada, para la banda de la 82, es el Pachigalde, vamos, que goza, salió para Andrés, para el 90, para la gente del Palacio, el principal 100% es unidad, ¡ahí! ¡Hoy de esa! ¡Esa va a ser patrasada en la nueva dimensidad! ¡Sale! Próximo domencito de mayo, aquí nos vemos, con la gran dinamúsica de Barrios y el Padrino, ¡sí, señor! Un evento que va a romper las reglas, para los niños pego en mis aigados, allá en el New York siempre en la padrinomalía, ahí está para mis primos, los primos capos, allá en Chicago y de Illinois, ahí está para Freddy, para Dicina, toda la gente desde Chicago y de Illinois, la familia capos, mis primos, ¿cómo dice? Para el primo David Morena, y la prima Dicina, a la gente de Proyección de Sobeja, ¡salud para Mar España! Gaby, ¿se presenta más? ¡Alo! ¡Qué bonitas capasas! ¡Sandy Bella! ¡Ya ni pedo! ¡Ay, pa' la próxima! ¡Ya no pueden ser sus países! ¡Alo! ¡Vamos! ¡La chica es el sabrosita! ¡Y su marido! ¡Ay, María! ¡Alo! ¡Ay, María! ¡Qué goza! ¡Salud, salud! ¡Salud para Luis de la organización de 27! ¡Ala banda padrinomaniaca! ¿Quién es su padrinazo? ¡Hay que comprar otra repotentor marita! ¡Ah! ¡Cucha de compras! ¡Salud para España! y chaparrita la banda chilena esa noche para la banda chimacocán sonido esa noche saludos para el diablo para su maripa y sus quesadillas esa noche para la banda del puerto para la chapa y chaparrita para Rosario, Tana, Diana la gente del Palacio Municipal Andele Chaya Almia y Diana grandes amigas de la partida pero me quedaron más con las que salí y así para el solito para el solito el solito amenaza para la banda de que suyo el oriente de la cruz que bueno es piche maquimón que piche milagro hay un chiquito enamorado hay un chiquito enamorado hay un chiquito envergüentón hay un chiquito enamorado y así que piche maquimón todo en la banda de que suyo el oído de la puta el solito cariño la banda de que suyo y así con su mamá y así que tiene su mamá pero en la banda de que suyo está picándose para mi ingeniero Gerardo lo era. Elige. Si leo, si no, la rumba va a empezar. Y todo la vamos a bailar. Bueno, pues amigos, seguimos adelante para todos ustedes. Gracias.